Van a tener que inscribir a la financiación porque la propuesta de Montanari es hacer conocer estas nuevas financiaciones para el momento que el cliente quiera comprarse un auto, que quiera cambiar el auto, tener una nueva opción, la verdad que no viene mal. Así que la propuesta está para todo el mundo, es una financiación que le da la posibilidad a todos porque en esta financiación el cliente no va a necesitar presentar lo que es un recibo de sueldo, no necesita presentar lo que es una averiguación de veraz, no necesita garantías, nada de eso. Simplemente con una fotocopia del DNI ya van a poder empezar a invertir en su cero kilómetro, donde posibilidades de retiro también hay para todo el mundo. Por eso decíamos que es una muy buena propuesta la que ha armado Montanari junto con Volkswagen porque le da la posibilidad a la persona que por ahí no tiene un recibo de sueldo, que tenga un auto cero kilómetro, sí que pueda cumplir su sueño, la persona que tenga, a todo el mundo. Estas financiaciones son para todo el mundo y se adhieren al bolsillo de cada persona. Facilidades de retiro. Para la persona que tenga el dinero para comprar el auto de contado, va a tener el beneficio de pagarlo al precio directo de la fábrica. Se va a estar ahorrando lo que es un 12, un 15% que es la comisión que cobra la concesionaria por la venta de la unidad. La persona que tenga un auto usado o algo de dinero para entregar, ya en los 60 días van a tener el cero kilómetro en la puerta de su casa. La persona que tiene un auto usado, los requisitos que pide la concesionaria son mínimos, los autos se toman de lo que es a partir del modelo 95 en adelante, sea de la marca que sea, no tiene que ser necesariamente de Volkswagen. Y bueno, la concesionaria pide como único requisito que el auto esté medianamente en condiciones, que no esté ni fundido ni volcado, para que el cliente lo pueda entregar lo antes posible para subirse a su cero kilómetro. Y también tenemos una promoción especial para esta gente que cuenta con un auto usado y quiera cambiarlo, que está muy pero muy buena. Montanari ha armado un llave contra llave, que le va a permitir al cliente andar en el auto usado hasta el día que sale el cero kilómetro patentado y a nombre del titular a la calle. ¿Sí? Escuchaste bien. Recién vas a entregar tu auto usado el día que sale el cero patentado y a nombre del titular a la calle. Que esto es un sistema que está muy bueno porque hoy en día la persona que tiene un auto se hace como muy dependiente del auto. Hay muchísima gente también que trabaja con su auto y por ahí pensar en esperar unos 30, unos 40 días, a pie, que es el plazo más o menos que lleva lo que es el patentamiento del vehículo para que venga de la fábrica y demás, se hace imposible porque si vos tenés que mantener a tu familia, ¿cómo haces para darle a comer durante un mes sin generar laburo? Entonces con este nuevo sistema, ¿sí? Recién el cliente va a entregar el auto usado el día que el cero kilómetro salga patentado y a nombre del titular a la calle. ¿Sí? Y para las personas que no cuenten con ningún tipo de capital, que sólo puedan manejar una cuota accesible como la que les contaba de 919 pesos, Volkswagen tiene paltada una entrega asegurada en cuota número 10. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre y cuando el cliente lo requiera, a más tardar a los 10 meses, se le va a entregar el vehículo sin que el cliente ponga capital a cambio, en estas financiaciones no tiene integración mínima al momento de retiro y va a mantener el negocio con la fábrica. ¿Qué quiere decir? Que no es que va a retirar el auto y la cuota se le va a ir al doble. No, el cliente va a seguir pagando la misma cuota una vez que retira la unidad. ¿Sí? Aprovechar la oportunidad porque es para todo el mundo y está muy, pero muy buena. Comunicarse con nosotros al 2477-1555-7661. No es eso que no existe relativo. ¡Qué quiere decir que el cliente se le va a amar a sí mismo! ¡Gracias por aquí! Gracias.